¡Ay, qué triste Navidad! Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar Y tú lejos de mí ¡Ay, qué triste Navidad! ¿Dónde está la mi amor? Esta noche de paz de nuestro Redentor ¡Qué triste se ve mi arbolito! El heno que cuelga son lágrimas tristes Y llora porque tú te fuiste Y juntos lloramos nuestra soledad ¡Qué triste se ve mi arbolito! El heno que cuelga son lágrimas tristes Y llora porque tú te fuiste Y juntos lloramos nuestra soledad ¡Ay, qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor? Esta noche de paz de nuestro Redentor Y juntos lloramos nuestra soledad ¡Qué triste se ve mi arbolito! El heno que cuelga son lágrimas tristes